hola hola espero que todos estén bien dios me las bendiga acá tengo un vasito vamos a hacer la nieve la textura con tapa un vaso bastante grande y prácticamente más de media taza tengo pintura blanca y tengo dos toallas normales las toallas normales entonces cuchara y vamos a mezclar entonces voy a tomar mi toalla femenina y la voy a la voy a ir haciendo este la voy a ir desarmando esta esta fue muy fácil la verdad hay unas que son un poquito más difícil de de sacar hay unas que cuesta que salgan pero estas miras que práctica y esta nieve esto la puedes usar como nieve a mí me dura hasta tres años hecha verdad según la cantidad del montón verdad la puedes usar como textura la puedes usar como textura si le pones verde para hacer tus arbolitos verde la puedes usar también este de color negro de color café en lugar de usar la pintura blanca que yo ahorita voy a usar una pintura espesa espesa en lugar de usar esa pintura blanca le puedes poner café y texturizar arbolitos calles paredes según de lo que usted quiera y si no este la hace simplemente con goma y después pintarse el lugar que vas a trabajar a trabajar según lo que vayas a trabajar y este pero como la quiero para nieve como es para nieve entonces le voy a poner blanco no les recomiendo que le echen purpurina porque la purpurina lo que hace se pierde con el color blanco entonces una lástima yo voy a mezclar acá 55 cucharaditas de pintura blanca cualquier cualquier tipo de acrílico 2 4 un saludo para todas mis amiguitas del canal tengo 5 cucharadas de pintura blanca ahora voy a poner 5 cucharadas de goma esta tiene que ser goma blanca cola blanca colbón digamos que hay una bien copetona porque todavía tenía pintura blanca tiene que ser 5 ahí tengo 2 ahí tengo 2 ya se las vi en copetoncita 3 por el fondo por el resto que queda en la cuchara verdad por eso las estoy haciendo bien llenitas 4 recuerden que si ocupáramos más pues le ponemos un poquito más y 5 si le pones una más de goma le pones una más de de pintura pero la queremos que quede pastosita que no que no derrame que no que no tarde tanto en secar esto también lo puedes hacer con papel higiénico si no tuvieras toallas sanitarias si no tuvieras pañal de adulto con pañal de niño no sirve con pañal de niño no sirve pero sirve con pañal de adulto porque el pañal de adulto tiene el mismo el mismo bagaje que la que la toalla sanitaria de mujer verdad y por fuerza tienes que ponerle blanco porque si no se te pone amarillenta aparte de esto el pañal de niño es este con un tipo de como gel es como un gel entonces eso no nos no nos sirve ella es preciosa como queda simplemente voy a poner un poquito acá vean el blanco esto esto es blanco pero vean el blanco que queda la belleza y la textura como como queda lindísima esta textura si ustedes tienen de estas pelotitas que vienen dentro de las cajas de los zapatos en unos saquitos eso lo abrís y se lo podes echar igual a esto y te va a dar una textura igual de hermosa de linda esto digamos es un trabajo que haces y te queda calidad entonces dos toallas sanitarias cinco cucharadas de de goma y cinco cucharadas de pintura y sale sale pues bastantito yo para llenar esto tendría que echar por lo menos tres toallas más pero esto es lo que quiero ahorita porque ya tengo de hace hace como tres años tengo ahí una que hice y quiero gastarla entonces este videito lo hice con mucho gusto para para ustedes y cada vez que cierres esto limpias bien el borde muchas veces le ponemos un plastiquito para que selle y no te cueste abrirlo así que manos a la obra a trabajar en lo que tú gustes ahorita no lo voy a picar sobre nada el videito es muy muy corto espero que lo aproveches y este y esto no se te va a poner malo no necesita alcohol para nada no necesita desinfectante no necesita ningún honguicida porque la pintura y la goma no van a dejar que le agarre hongo así que este chao chao espero que les que les sirva y vamos a rotularlo como textura o nieve textura blanca o nieve porque si no con tanto frasquito que tenemos ahí preparado llega un momento que no sabemos cuál es cuál así que bye bye un besito para todas